No, te hay que parar, te hay que parar. No, no, ahí es. Aquí cae manes, aquí cae manes. Aquí cae manes, dicen tío. Ya, ¿quién pasa? Ya. ¡Va! ¡Va, voy! ¡Tac, man! ¡Ya! ¡Oh, man! ¡Yeah! ¡Fac! 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 ¡Este griego sobrevive! ¡No encontramos una balda! ¡Se tiene una balda! ¡kgこれ! ¡Aquí? ¡Estaüğ! Gracias. Gracias.